Los perros y gatos del municipio de Centro también están siendo vacunados. La vacuna que se les aplica es la antirábica. Veamos la nota. La rabia es una enfermedad vírica que afecta también a los animales domésticos. El perro con rabia generalmente presenta intranquilidad, temblores, miedo, aullidos, mordiscos al aire u objetos, fotofobia, hidrofobia e hipersalivación que terminan con el fallecimiento del animal. El 99% de los casos de rabia en humanos son por mordedura de perros domésticos. Debido a la gravedad de este mal, es importante vacunar a perros y gatos anualmente. La Secretaría de Salud ha implementado el programa de vacunación antirábica canina y felina en el municipio de Centro. Este lunes 28 de junio se vacunó a las mascotas en el Centro de Salud de las rancherías Medellín y Madero, segunda sección, y en el fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara, primera y segunda etapa. Para el martes 29 de junio, la campaña continuará en las rancherías Medellín y Madero, primera y tercera sección, y en la ranchería Jolochero. El programa de vacunación antirábica canina y felina en el municipio de Centro es gratuita y continuará hasta el 2 de julio. UJAD Noticias.